Hola mis amores, bienvenidos a mi canal María Ruiz TV. Mi nombre es María. Si tú estás aquí por primera vez te doy la bienvenida y si ya me conoces, ya sabes quién soy yo, te agradezco mucho por regresar. En el video de hoy les voy a hablar de los medicamentos y de los cosméticos, también de los aceites que usamos facialmente y que son fotosensibilizantes. Es muy importante saber qué productos nos aplicamos en la piel y que nos pueden causar fotosensibilidad y también medicamentos. Hay muchos de ellos y espero que no paren el video a la mitad porque de esta manera se van a dar cuenta cuáles son estos medicamentos que no, no son nada buenos y que los usamos prácticamente a diario. Ahora sí vamos a la información. Pero antes de seguir con el video, por favor regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. Así cuando yo subo un video, pues ya sabes, es la primera en mirarlos. Miren chicas, lo primero que voy a hablar, bien importante, son los medicamentos. Y el primitito, primitito que voy a enfocarme son con los anticonceptivos. Desafortunadamente los anticonceptivos orales son los que más fotosensibilidad causan a la piel. Hay hombres y mujeres que tienen este problema, precisamente mujeres, porque son las que más usamos estos productos, estos anticonceptivos, pero también hay caballeros que los consumen. Así de que pues probablemente ese es uno de los causantes que tenemos, por lo que tenemos melasma. Otro medicamento que también puede ser uno de los causantes que puedes tener melasma es el Tylenol y la Espirina. ¿Por qué estos medicamentos contienen abulpofreno? Nosotros especialmente los que tenemos ya un problema de piel, como el melasma, betíligo, rociácea y esas condiciones de piel que la verdad afectan demasiado, especialmente en estos tiempos. Antes de pasar con el siguiente punto de este video, que son los cosméticos fotosensibilizantes, voy a dejar una lista aquí de todo, de todos los ingredientes que estos medicamentos contienen y que pues desafortunadamente usamos a diario. Y pues son alrededor de 300, son bastantes, así que no los voy a decir verbalmente, pero se los voy a dejar aquí en la pantalla. También se los voy a dejar en la cajita de información abajo para que si quieren saber cuáles son, pues nada más vayan y copian los ingredientes. Así cuando ustedes vayan a comprar un medicamento, saben que no tengan esos ingredientes en esos productos. Y si los tienen, por lo menos ustedes saben que se tienen que proteger aún más. Y pues ahora le toca el turno a los cosméticos y en los cosméticos están incluidos también los perfumes y aunque no lo creas tan bien, hay bloqueadores solares que tienen ingredientes que son fotosensibilizantes. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado cuáles son los bloqueadores solares que debemos elegir, especialmente si ya padeces manchas. Todos sabemos que la exposición solar tiene sus beneficios y sus inconvenientes para la piel. Existen algunos cosméticos cuya formulación incluye ingredientes que al contacto con los rayos solares reaccionan y pueden afectar la dermis. Estos compuestos se llaman fotosensibilizantes y contienen algún más pautas determinadas para utilizar los cosméticos de forma segura. De lo contrario, nuestra piel podría padecer manchas, irritaciones, erupciones, cutáneas o dermatitis y por consecuencia también cáncer. Como les decía, también los bloqueadores solares tienen ingredientes fotosensibilizantes. No todos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuáles son estos bloqueadores solares que nos pueden causar fotosensibilidad en la piel. Aunque parezca paradójico, los bloqueadores solares deberían de protegernos del sol, pero desafortunadamente con estos dos ingredientes tendríamos que tener mucho cuidado cuando vayamos a la tienda y nos fijemos que estos ingredientes no estén en la cajita, que no estén en la lista de ingredientes de ese bloqueador solar. También en esta rama de los cosméticos se encuentran los jabones corporales y faciales, así de que también tenemos que tener cuidado que estos jabones que usamos a diario para lavarnos la piel no tengan estos ingredientes. Chicos, chicas, por favor, pongan atención. Clase de jabones. Como les digo, no todos los jabones los contienen, pero sí algunos. Así de que, no estoy diciendo que no uses estos jabones especialmente si a ti te gustan mucho, pero usarlos solo de noche. Ahorita vamos a hablar de las bases que podríamos usar para la cara, las bases de maquillaje, que pues si algunas de nosotras nos puede gustar maquillarnos o pues si una ocasión especial, no importa. Pero siempre hay que poner atención cuál base de maquillaje deberíamos de comprar para uso de día, especialmente cuando está muy soleado. Las bases que debemos poner atención en comprar son las bases aquellas que ya tienen bloqueador solar. Pero recuerda que tienes que fijarte que esa base no contenga los ingredientes que tienen los bloqueadores solar que pueden ser fotosensibilizantes. Si tu base de maquillaje tiene bloqueador solar y no tiene esos ingredientes, puedes ponértela en la piel sin ningún problema. Déjenme decirles que algunos aceites también pueden ser fotosensibilizantes. Ay no, pero hay otras opciones. Pero ahorita en este video, solamente les estoy hablando de las que nos pueden hacer daño a nosotros que tenemos manchitas. Y déjenme decirles cuáles son. Y déjenme decirles que el de rosa de mosqueta es uno de mis aceites favoritos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con él porque es fotosensibilizante. Como les digo, si se atreven a usarlos de día, tienen que usar un muy buen bloqueador solar. Y que no tengan los ingredientes nuevamente que les mencioné anteriormente. Otros ingredientes que puedes tener en cuenta en tener cuidado en usarlos de día son. Las esencias de verbena, apio, angélica, muy presentes en cremas limpiadoras faciales. También pueden provocar reacciones al contacto con la luz solar. Una vez ya comprobamos y ya sabemos cuáles son los ingredientes, ya podemos revisar la lista. Ya podemos revisar los ingredientes y de esta manera no comprarlos. Y si los compramos, ya saben, usarlos de noche. Obviamente, el de bloqueador solar no lo podemos usar de día y pues tampoco lo vamos a usar de noche. Pero pues hay bastantes alternativas. Yo me gusta mucho el bloqueador solar de Steam. También me gusta mucho el bloqueador solar de Bioderma, que son muy buenos. Y pues hay muchos más en el mercado. Pero tenemos que poner atención cuáles son los que vamos a comprar. Como les digo, esta es una pequeña, pequeña parte de mucha, mucha información que hay sobre los cosméticos, sobre los aceites, sobre, como les diré, los medicamentos que nos pueden afectar las manchas y por consecuencia la fotosensibilidad de la piel. Bueno, ahora depende de ti cuidar tu piel. Yo aquí ya te di este video. Yo aquí ya te informé con mi video, aunque sea poquito, pero ya te abrí una espinita para que tú misma digas, ok, déjame revisar estos ingredientes que probablemente no sean los apropiados y los más adecuados para mi piel. Y ahora sí, chicas y chicos, es todo en el video de hoy. Espero que se hayan quedado hasta este momento. De esta manera me dan la oportunidad de decirles hasta el próximo video. Y pues espero que se suscriban y me den un me gusta a mi video. También si tienen más preguntas acerca del video de hoy, pues pregúntenme, pregúntenme, que yo les voy a responder. Y ahora sí, muchachas y muchachos, hasta el próximo video. Los quiero. Bye. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!